... En estas 33 viviendas que se entregan aquí en el barrio Americasa, el municipio se ha hecho cargo del arbolado, de las veredas, de los cordones cruzacalles, peatonales. La verdad que es fundamental la articulación, la demanda en cuanto a vivienda en San Rafael y en la provincia es enorme, es fundamental la articulación entre el gobierno provincial y el gobierno municipal en pos de atender esa demanda tan grande que tenemos en cuanto a vivienda. Así que bueno, quienes entendemos que la política es una herramienta de transformación, hoy vemos con gusto cómo se transforman realidades y se mejora la calidad de vida de los vecinos que hoy van a recibir su vivienda propia. Se viene trabajando justamente, esa es la particularidad que tiene y eso es la importancia de la articulación, de articular gobierno provincial y gobierno municipal, entendiendo que hay prestadores de servicios que tienen que hacer obras y bueno, que quienes reciben hoy las viviendas estén en condiciones de habitarlas inmediatamente. Así que bueno, la verdad que contentos hoy por las familias que van a tener su vivienda independientemente de que hay cuestiones en las que hay que seguir trabajando. Y en este caso particular no tengo el tiempo concreto, pero la verdad que es mucho el tiempo y es mucha la demanda, sobre todo en el marco de las viviendas. Pero bueno, hoy es momento de disfrutar y estar contentos porque quienes estas 33 familias van a poder obtener la llave de su vivienda propia.